Un saludo a todos mis paisanos de Jutanduchi y de la Unión Americana. Esta canción la compuse en 1969 y está dedicada para todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Listraía mi vida sin ninguna condición! ¡Ay, qué bonito se ve mi Jutanduchi! Por las mañanas con techo de alas oños. Desde Santiago se alcanza a desplendir como un albuje en medio del cielo azul. En los palmares, en sus montes y en sus valles, es la gran cumbre que lo aguanta con amor, su hermoso río, con joyas y claras, lo bendice la Virgen de la Asunción. Cómo olvidarte el pedacito de mi patria, si mil recuerdos de mi vida tienes ya. Ay, cuántas veces no sé que a mí lloré, tierras del sur, gríndeme si no es verdad. Gracias por compartir este posible momento con ustedes. Gracias, muchas gracias.